Hola, bienvenidos a La Cocina Otra Vez. Estoy aquí con Chef Pedro Alenis de Sabores del Mundo y él me va a decir por qué él tiene un traje rosita. Hola, Melencia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Mira, estamos haciendo conciencia acerca del mes de octubre porque queremos crear conciencia sobre lo que es el cáncer, el cáncer del seno. Por eso estoy vestido así. Muchísimas gracias por preguntar. Sí, pero no es octubre, entonces es bueno pensar de eso todo el año. Correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Melencia? ¿Qué nos tienes para hoy? Voy a hacer unos tamales, pero tan diferente, no lo vas a reconocer todavía, pero es hecho de frijoles de garbanzo. Lo que es el garbanzo para nosotros los mexicanos es un producto originario de Corea de Roma y de Egipto, pero también los mexicanos lo comemos mucho. Usted sabe que cuando alguien está haciendo su masa para tamales, es siempre maíz y manteca y todo eso, vamos a sacar eso y comenzar mucho más saludable. Perfecto, ok. No hay ninguna manteca aquí. Entonces, tienes aquí dos latas de garbanzo, ¿correcto? Vamos a agregar el comino, como una cucharadita, que usted le haga el sabor, cuanto de ajo. Estos son ingredientes de la cena y de sabor. Ok, un poco más de sal ahí. Ahora, vas a mezclar. Ponle el toque de Melencia. Una de las cosas que nos dijeron y ya sabemos, cuando estamos usando las especies de sabor, sabemos que especialmente el ajo es un poquito más fuerte y no tienes que usar tanto porque tiene mucho sabor, mucho color para su comida. Vamos a probarlo, vamos a dar el toque mío, porque yo veo que estás mezclándolo muy bien, pero como esta es una masa y tradicionalmente la masa mexicana se le pone un montón de manteca y un montón de sal, para darle ese toque voy a tener que probarlo aquí rapidito. Un mal con eso. Delicioso. Ahora sí, vamos a asamblar el tamal. Ok. Lo que tengo también aquí, este es muy simple y no vas a tener que invitar a toda su familia para hacerlos, ni vas a tener que tomar tanto tiempo. Entonces, vamos a hacerlo en manera de un appetizer. ¿Un aperitivo? Muy chiquito, pero al mismo tiempo pudieras hacerlos más grande para algo. Ok, manos a la obra. Vamos a ponerlo ahí Como lo vas a extender Así de fácil Un poquito de chorizo Una cucharadita de chorizo ¿Más o ya? No, así Ok, vamos a ponerle ahí Un poco de hojas de cilantro Y un poquito de tomate seco Que es el sun-dried tomato Recuerda que todos estos ingredientes Los puedes encontrar en la cena La marca y de sabor A ver, ahí está Melece el tamalito Lo vamos a envolver Perfecto Más o menos así Lo vamos a estirar Ok Y ahora sí, lo vamos a calentar Esto no se tiene que cocinar Porque ya todo está cocinado Pero lo vamos a precalentar Y servirlo un poquito caliente Warm ¿El próximo? Un beso Para enseñar qué tan fácil es Nomás vas a hacer Un cuadro así No tiene que ser muy grande Un poquito de chorizo Y lo importante de aquí también Es que puedes integrar a tus niños A que te ayuden a cocinar A que ellos te pongan el cilantro arriba O te lo piquen O te ayuden a cocinar Los envuelvas aquí en la familia Que es lo más bonito Estamos usando la hoja de plato Estamos en esta ocasión Estamos usando No la mazorca de maíz La hoja Estamos usando la hoja de plátano Esto lo puedes conseguir En cualquier tienda local Ok Ahora sí El nudo Ahí está No te preocupes Porque quede tan Tan perfecto Porque hay que Coltear Sería bonito Hermoso ¡Wow! Bueno Valencia Ahora sí Vamos a comer el tamal ¿Listo? Ok Vamos a abrir uno Ahí está Así de sencillo ¡Qué belleza! Y nada más eso Tamales Mexicanos Tamales de Centroamérica Tamales para el mundo Con garbanzo Chorizo Y tomate seco Liquísimo Valencia Felicidades Te quedó fenomenal Gracias Muchas gracias mi gente Ya regresamos con más ¡Gracias!